Así fue como varios hombres atacaron tres autobuses de pasajeros en Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron ayer cuando los autobuses operaban en la ruta Valle de las Palmas y en Razas del Valle. Cuatro personas resultaron lesionadas. Los agresores aún no han sido identificados. Sin embargo, los administradores de la ruta atribuyeron el ataque a otra empresa de transportistas llamada Altiza. Luego de los ataques, el Ayuntamiento de Tijuana contrató una empresa de seguridad.